Chile es conocido por su diversidad geográfica, paisajes, legados culturales y climas que cambian dramáticamente a medida que se viaja a lo largo de este bellísimo país sudamericano. Aquí te mostraremos algunos de los pueblos más encantadores que tiene este país. Pueblo de Mocha. Para llegar desde Iquique a Mocha son alrededor de dos horas y media en auto, unos 142 kilómetros pasando por Huara, la comunidad a la que pertenece este pueblo, distante a 70 kilómetros de su municipio. Con un clima templado y hermosos paisajes, su atractivo principal es la antigua Capilla de Mocha, monumento nacional que data del siglo XVII, un bellísimo lugar que parece quedado en el tiempo. Puerto Natales. Ubicado en el extremo sur de Chile, Puerto Natales es el punto de partida para realizar las visitas al Parque Nacional Torres del Paine y excursiones embarcadas a los fiordos patagónicos. Con casi 20.000 habitantes, es una ciudad de un tamaño considerable para una ubicación tan remota. Encontrarás una gran oferta de restaurantes, bares y hoteles maravillosos. Pucón. De los muchos pueblos y aldeas de la región de los lagos de Chile, pocos son tan populares como Pucón. Situado en el lago Villarrica, ofrece una vista impresionante del volcán activo. Son muchas las actividades que puedes hacer en esta región, entre ellas escalar el volcán Villarrica, Hidrospeed, Río Tancura, Canoín, Los Nevados, ir en kayak a las playas privadas del lago Villarrica, paracaidismo sobre un volcán activo y visitar las increíbles termas geométricas. Chiu Chiu. Ubicado en la región de Antofagasta, el pueblo de Chiu Chiu cuenta con una de las iglesias más antiguas y hermosas del país, la famosa San Francisco, que fue construida durante el siglo XVI con adobe y madera de cactus. Algo que puedes hacer en este lugar es seguir el camino del Inca para conocer las comunidades atacameñas de la zona, junto a sus variadas fiestas religiosas que te atraparán con sus rituales, bailes y música. Putre. Es un popular punto de parada para visitar el Parque Nacional Lauca a gran altitud. Hay mucho que hacer y ver aquí mientras te aclimatas. Fundada en 1580, Putre fue considerada por los españoles como zona de asentamiento para la población indígena. Con el volcán Taapaca al fondo y rebaños de llamas y ovejas, sus vistas y paisajes son realmente únicos. Castro. Fundada en 1567, la pequeña ciudad todavía da la sensación de estar perdida en el tiempo, destacada por sus palafitos. Estas construcciones, muy conocidas en las zonas costeras, son casas de maderas y tejuelas de alerce que se emplazan sobre un muelle con gruesos pilotes. Constan de dos frentes, uno hacia la calle con la que se comunica a través de un puente y otro hacia el canal, que posee una terraza superior que cumple la función de un patio y un nivel inferior que se utiliza para los trabajos de pesca de acuerdo a las horas de marea. Las iglesias de madera construidas por los misioneros jesuitas en el siglo XVII son otro de los principales atractivos culturales. Tres playitas. Las tres playitas es uno de los lugares de Chile donde podrás desconectarte de todo, sentir la brisa marina, ver hermosos paisajes y disfrutar de un gran clima. Ubicadas en la región de Atacama, estas playas son un verdadero paraíso. Solo debes empacar un cortaviento por si hay mucha brisa marina y venir a disfrutar de este hermoso sitio. Algunas playas no son aptas para el baño, pero puedes pescar, bucear o hacer un rico picnic en familia o con amigos e incluso acampar allí. Caleta Tortel. Un pueblo costero en el sur de Chile sin calles. Ubicado en la desembocadura del río Báquer, entre dos enormes campos de hielo, Tortel fue construido para adaptarse a los cambios en los niveles de agua y al clima variable. Las casas de zancos están unidas entre sí por una red de pasarelas de madera elevadas y escaledas. Puyuhuapi. Puyuhuapi es uno de los pueblos más antiguos de la Patagonia Norteña de Chile y se trata de una aldea con menos de mil habitantes. Como otras ciudades de la región, fue fundada por inmigrantes alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Situada a lo largo de las costas boscosas del helado Glaciar Sound, las atracciones más destacadas de Puyuhuapi son sus aguas termales naturales. Puertecillo. Ubicado en la comuna de Navidad, en la región de O'Higgins, este es uno de los lugares de Chile ideales para los amantes de los deportes acuáticos y las personas que buscan relajarse en compañía del mar. Otro de los encantos de este pueblo es su rica gastronomía y la variedad de hospedajes para distintos presupuestos, además de realizar trekking junto a grandes árboles centenarios, avistar aves y conectar con la naturaleza. Futaleufu. Atrayendo a los entusiastas del rafting y kayak de todo el mundo, la pintoresca belleza de Futaleufu lo está convirtiendo en un destino turístico por derecho propio. El pequeño pueblo está enclavado entre colinas cubiertas de exuberantes bosques. La región es perfecta para una amplia gama de actividades al aire libre que van desde senderismo y ciclismo hasta pesca con mosca y barranquismo. Capitán Pastene. En la región de la Araucanía se encuentra el pintoresco pueblo llamado Capitán Pastene, el cual ilustra y representa la migración italiana con sus entretenidas actividades y ricas tradiciones. Aquí podrás visitar algunas fábricas de pastas y comprar deliciosos embutidos artesanales, pero sobre todo probar el sabor de la verdadera cocina italiana de la mano de quienes conservan las recetas originales de las deliciosas preparaciones que fueron pasando de generación en generación. Puerto Varas. Un pintoresco pueblo del lago Yanquiwe con sus calles anchas, jardines llenos de rosas y casas históricas cuidadosamente mantenidas. Lleno de hoteles, bares, restaurantes e incluso un casino, Puerto Varas conserva su encanto del viejo mundo. Un lugar muy cómodo y conveniente para planear aventuras al aire libre. Frutillard. Ubicado a orillas del lago Yanquiwe, Frutillard presenta una vista impresionante del nevado volcán Osorno que se eleva sobre el segundo lago más grande de Chile. Con su arquitectura de influencia alemana, es también un lugar muy pintoresco. El muy bien considerado Museo Colonial Alemán presenta artefactos y estructuras a escala real utilizadas por los colonos alemanes originales de la ciudad. Tenemos claro que en la lista seguro falten muchos pueblos, pero aquí están aquellos que, a nuestro gusto, no puedes dejar de visitar si tienes la oportunidad. Dejanos en los comentarios cuál de todos fue tu favorito.